Bueno amigos, aquí seguimos nuevamente con el ritual más importante que se debe hacer, que debemos hacer todos y cada uno de nosotros al comenzar un año nuevo y es el ritual de Abre Caminos, el ritual que nos va a ayudar a traer la prosperidad, que nos va a ayudar a que se nos abran los caminos, que nos va a ayudar a que se nos quiten los hechizos, a triunfar sobre todo y a perder los malos enemigos. ¿Cómo es así? Bueno, tenemos Romero, el Romero nos va a ayudar a perder el rumbo de todas las personas que nos tienen malas vibras, las lentejas nos van a traer el dinero, la abundancia, la prosperidad, la suerte, el coco rayado nos va a ayudar a abrirnos los caminos señores y señoras y la albahaca nos va a ayudar a que se nos quiten todas esas malas vibras, esos malos deseos, cualquier bujería o hechicería que nos haya hecho alguien durante este año y obviamente las maravillosas hojas de Laurel nos van a dar el triunfo ante cualquier enemigo o cualquier mala situación que estemos pasando. Así que esto es lo que necesitas para hacer el mejor rito de todos, el rito que te va a traer la abundancia, te va a quebrar los malos hechizos o brujerías, malas vibras, te va a abrir los caminos y te va a alejar de cualquier mala vibra, cualquier persona que te esté mandando mala energía y sobre todo te va a dar triunfo sobre cualquier problema o cualquier enemistad. Necesitamos, como ya te lo dije, coco rayado, lentejas, romero seco, hojas de laurel y albahaca. Necesitamos incienso de mirra, incienso de pachulí, incienso de canela para llamar también la buena suerte y un sirio blanco. A este sirio blanco hay que prepararlo, ya les he enseñado como podemos limpiarlos para quitarle cualquier tipo de mala energía, mala vibra que este sirio haya absorbido durante todo este proceso que de lo que lo hicieron hasta que llegó a la tienda, hasta que tú lo compraste, habrá Dios cuántas personas lo estuvieron agarrando y cuánta vibra está cargado este sirio. Hay que limpiarlo, ponernos un poco de agua ardiente, mezcal, o tequila, o vodka en nuestra mano y limpiándolo de abajo hacia arriba, quitándole toda esa mala vibra que te llega a nuestra sirio. Después le vamos a pasar un incienso por encima, por aquí tenemos una vallita de incienso, le vamos a pasar el incienso alrededor de nuestro sirio para quitarle cualquier residuo de mala energía o mala vibra que te llega cargando este sirio. Una vez que ya tienes tu sirio preparado, pues claro, hay que presentarlo ante nuestra Santísima Muerte, pedirle que nos lo llene de energía, que lo cargue de esa energía poderosa para que nos ayude a nosotros a cortarnos todo mal que te llegamos corriendo. Una vez que tengas tu sirio presentado ante la Santísima Muerte, bueno, vas a agarrar y vas a escribir de arriba hacia abajo. Yo, en este caso sería yo, diría yo, Eva Moreno, pido ante la Santísima Muerte y el Universo que me ayuden a limpiarme de cualquier mala energía que te haya cargando durante todo ese 2015, que todo lo malo se aleje y que hoy que empieza el 2016, se me abran los caminos que todo lo malo que me hayan deseado, me hayan hecho durante este año pasado, pues se vaya y que este 2016 se me abran los caminos, tenga abundancia, tengas triunfo sobre cualquier adversidad o cualquier enemigo y que se rompan todas las malas vibras, todos los malos deseos y las hechicerías. Que todas las personas que me tienen odio, coraje, recor, se alejen de mi vida y que hagan como que no existo, que sea yo totalmente invisible para todas esas personas. Y pues pides todo lo que tú quieras, todo lo que tú estés deseando este 2016. Quiero salud, quiero trabajo, quiero un nuevo novio, una nueva novia, quiero este préstamo, quiero salir de vacaciones. En mí todo lo que tú quieras lo vas a escribir en este sitio de abajo hacia arriba. Y ahorita les voy a decir cómo es lo que vamos a hacer y cómo va a quedar nuestro sirio. Seguimos en un segundo. Bueno amigos, como pueden ver, así es como queda nuestra velita. Nuestra velita que nos va a ayudar a abrirnos los caminos, a quitarnos las brujerías, hechicerías y las malas vibras que hemos traído cargando. Lo que vas a necesitar es un guento de coco, embarnizas o embarras tu velita con un guento de coco y luego le vas poniendo un poquito de coco rallado, de las lentejas. El coco rallado que nos va a traer, nos va a abrir los caminos de las lentejas que nos van a traer la fortuna y la prosperidad de el romero que nos va a perder el rumbo a todos esos enemigos que tenemos por ahí. Va a ser que todos esos enemigos se olviden de nosotros, que se hagan de cuenta que no existimos, que se olviden totalmente de ellos. Y bueno, con la albahaca seca vamos a conseguir que se ropa cualquier brujería o hechicería. También la albahaca nos trae el amor, señores y señores. La albahaca es muy buena para conseguir el deseo sexual de los hombres o de las mujeres. Y pues bueno, una vez que tienes tu velita ya con lo que les dije ya rayada, con las peticiones que ustedes quieren, la embarran de un guento de coco y le esparcean las cosas que le estoy pidiendo aquí. Bueno, pues entonces le pones por último las hojas de laurel que nos van a dar el triunfo sobre cualquier enemigo o cualquier problema. La pones a los pies de la Santa Santísima Muerte y le pedimos con fe y con mucha, mucho, mucho corazón, mucha fe. Y le vas a pedir que se te abran los caminos durante todo este año. Este ritual es importante hacerlo inmediatamente después de tocar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de octubre. Señores, en cuanto sean los primeros minutos, segundos, preferiblemente, en cuanto sean los primeros segundos de el primero de enero, se hace este ritual. Se prende tu velita y se le pide al Espíritu Poderoso del año nuevo. O de ese año que acaba de comenzar, que te abra los caminos, que te dé todo lo que estás pidiendo. Suerte, que te dé salud, amor, dinero, suerte y fortuna. Que te tumbe cualquier maldición que has estado cargando durante todo el año. Y que te llene de suerte, de lluvia, de bendiciones para ti. Que este año que empiece, llegue con el pie derecho. De hecho, recuerda también que hay algo muy fácil de hacer y que todos ustedes a veces no lo saben. Al comenzar el año nuevo, señoras y señoras, asisten en el baile, estén comiendo, estén en la casa de las suegras, estén en la escuela, estén donde ustedes quieran que estén. No den el primer paso con el pie izquierdo, señores y señoras. Al comenzar el año nuevo, después, exactamente después de las 12 campanadas, el primer paso que deben dar, se deben dar con el pie derecho. Señores y señores, den tres pisotones fuertes con el pie derecho para que así comiences tu año. Lleno de suerte con el pie derecho. Y si haces este ritual poderoso, te garantizo que el año 2016 será el año mejor de tu vida. Así que, aquí está. Este es un obsequio que les estamos dando a todos ustedes para que ustedes mismos puedan hacer sus rituales en su casa. Así que, espero que les sirva de algo estos rituales que a mí, personalmente, me han servido de mucho. Yo los hago año con año, señores y señoras, porque así me ayudo yo y ayudo a toda mi familia y a mis seres queridos. Estos son los rituales que te estoy dando hoy en esta noche. Y recuerda, si quieres algo más fuerte, si quieres un tipo de ritual, un abrir camino para comenzar el año de maravilla, pues llámame 316-440-0979-316-285-3745 o al 316-347-8414. Así que, ahí están los números de teléfono o visítanos directamente en nuestro website www.santamuerteks.com Ahí puedes ordenar nuestros servicios para cualquier tipo de brujería o hechicería que tú necesites o puedes conseguir nuestros libros, nuestros productos esotéricos o simple y sencillamente comunicarte con nosotros. Así que, que este año que va a comenzar, el 2016, esté lleno de bendiciones para ti. Que sea el mejor año de tu vida. Te deseamos todo lo que aquí elaboramos en Templo Santa Muerte, Kansas Internacional. Bendiciones.